Nosotros nos vamos con otro tema y es que el miércoles militantes sapristas descubrieron la presencia muy cerca a la casa del expresidente Alan García de una camioneta del Ministerio del Interior con equipos que hoy se ha constatado sirven para la transmisión de imágenes y audio. Para los sapristas, sin embargo, la misión del equipo de inteligencia, porque si eran de ruido de inteligencia, ubicado en esa zona era la de interceptación telefónica, mientras el ministro del Interior insiste en que sólo se buscaba darle protección. ¿Qué dicen los hechos? Así, los hechos pulcamente con desapasionamiento de todo tipo. Veámoslo en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Eduardo Cobos. Yo descarto categóricamente que estos equipos sean para chuponeo y telefónica. ¡Me traigan! ¡Ahí está la mochila! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mochila! Hubo no chuponeo contra Alan García. ¿Qué se puede demostrar y qué no? Y el seguimiento es un delito también, como es la interceptación telefónica. Este acoso, este reglaje, este seguimiento, es un delito. Está demostrado que estos no son equipos para interceptaciones telefónicas. Se trata de un vehículo con un equipamiento especializado, acondicionado para transmitir audio y video en simultáneo vía internet, similar a los usados por los canales de televisión. Estamos dentro del equipo policial similar al que se estacionó frente a la casa de Alan García. Es un estudio, un mini estudio de televisión para enviar imágenes. Un vehículo de la Dirección de Inteligencia, con placa oficial, con personal policial, al mano de un mayor, es un vehículo que sirve para monitorear imágenes en tiempo real. No es un vehículo dedicado a la intersección telefónica ilegal. Eso está completamente descartado. Se puede descartar totalmente, como dice el ministro, la posibilidad de chuponeo desde esta camioneta. Es imposible la interceptación telefónica desde este vehículo. No, no es imposible. Para hacer el tema de interceptación, se requeriría un equipo especial para interceptación. Ese equipo, como tal, se puede conectar a este sistema y transmitir, sí. La hipótesis aprista es que el equipo especial que se requeriría para la interceptación habría sido una laptop que fue groseramente sustraída en medio de la bulla. ¡Se vuelve el maletín! ¡Se llevan las pruebas de la oficialía! Estoy francamente sorprendido e indignado por la posición asumida por el señor Pineda. Porque el día lunes, cuando le negaron el asilo al presidente García, él me llamó por teléfono y tuvimos una conversación de tres minutos aproximadamente. Me pidió que garanticemos su seguridad de su familia y de su casa. Y yo le garanticé, como ministro de Interior y como parte de este gobierno, que la seguridad del presidente García iba a estar a cargo de este sector y de la Policía Nacional. Las interrogantes en medio de esta historia de cabos sueltos es porque se envió personal de inteligencia para protección y con un vehículo especializado en transmisiones. Si hay que chuponear a alguien, lo mejor es con esas antenas. Lo ideal exacto es tener un buen nivel de señal, ¿no? Claro, se han asegurado probablemente poniendo algún tipo de amplificador o antenas externas que te permiten una mejor cobertura de la señal. Chuponear, ¿se puede descartar una acusación tan grave? ¿O es un psicosocial la prista? En el momento que García trata de renacer luego del fracasado asilo. ¿Pero no era lógico, al entrar usted a la embajada del Uruguay, ellos, en un temor de que salga de la embajada, se vuelva a pedir asilo en otra embajada, estén rastreando sus pasos? Porque ya le habían dicho, en el momento de que Inostrosa salió del país, dijeron, ¿dónde está la inteligencia? Muy bien, lo que no es lógico es que escuchen una embajada. Si yo fuera el gobierno de Uruguay, protestaría. Ellos no lo van a hacer por las presiones que han sufrido. Todos los hechos sobre este extraño incidente, aquí, en Panorama. ¡Este es el vehículo de la discordia! La Policía Nacional cuenta con dos de estos, provistos de esta misma tecnología. ¡No hay chuponeos! ¡No hay chuponeos! Uno estaba estacionado cerca de la casa de Ala García y ahora permanece inmovilizado en la comisaría de San Antonio. El otro es este. Panorama pudo grabar esta móvil y cada uno de los equipos implementados dentro. Coinciden con los aparatos de la camioneta frente a la casa de Ala García. Lo que tienen aquí es básicamente un switcher de televisión para poderlo mandar hasta el comando y en el comando tomar las decisiones en tiempo real de lo que está sucediendo. Es falso que estos equipos estén diseñados para realizar interceptaciones telefónicas. Aquí, en la botonera, están los comandos para mezclar imágenes. Esta es la consola de audio y este aparato es el TVU, para lanzar imágenes y audios de un punto a otro, vía Internet. El concepto principal de una móvil solamente transmite audio y vía. Con los avances tecnológicos, no obstante, el absolutismo no existe y la gama de posibilidades es inmensa. El punto siempre será probarlo. Lamento mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha. El techo de este vehículo, por ejemplo, cuenta con un sistema de antenas tipo domo, bastante potentes. Sirve, según los expertos, dos ingenieros electrónicos que trabajan y representan a marcas similares que el TVU para alimentar de Internet de manera continua, sin bajas, de excelente calidad a cualquier aparato. Y hay equipos que permiten amplificar la señal que llega y la señal que transmite. Esto te ayuda mucho cuando estás, digamos, cuando hay mucha gente. Y hay mucha gente que todos empiezan a utilizar, digamos, su celular o su equipo para transmitir o recibir señales. Entonces, estos te permiten amplificar y te permiten tener, como dices tú, una señal más estable. Vas a tener un nivel de señal que te permite una señal fluida. En un escenario de una interceptación legal, ¿se podría utilizar los domos para que le den Internet y que no fluctúe, que la calidad sea buena, para que chuponeen dentro de una casa? Con esto lo que están haciendo es asegurar que la Internet esté constante. Sería para garantizar una buena cobertura de Internet o lo que se llamaría el Wi-Fi. ¿Cómo se puede conectar vía Wi-Fi? Depende de cómo, qué configuración tenga el otro equipo. Puede ser Wi-Fi, puede ser directa, por cable. ¿Esta móvil puede transmitir un chuponeo? La móvil puede transmitir cualquier cosa. Según los sapristas, en el interior contaban con laptops, con programas de interceptación. Técnicamente, esos aparatos junto al TVU sí permitirían chuponeo en tiempo real, en vivo y en directo. No hemos visto los equipos de chuponeo. ¿Cómo está seguro que lo han querido chuponeo? ¿Y usted cree que el culpable o los culpables van a mostrar los equipos de ocho chuponeo? Estamos en ese nivel de ingenuidad. El día que se interceptó esa camioneta sospechosa, salieron corriendo unos efectivos con un maletín negro y tres horas después dicen, hemos devuelto el maletín. ¿Eso era cierto? Yo no lo sé. Yo no estoy en discusiones con el ministro Morán. ¿Para qué sirve este vehículo? Ha sido utilizado en intentos de invasión de terrenos en Vía El Salvador, en una feria de salud en Barrios Altos, el 5 de marzo de 2018. No ha sido un trabajo de penetración en la casa, no ha sido una escucha telefónica, no tiene nada que ver con eso. Según el acta fiscal, hubo dos computadoras portátiles vinculadas precisamente al episodio de la mochila. El hecho más grave de este asunto ha sido la sustracción de dos laptops. Se llevan las laptops más o menos a las seis de la tarde. En el acta, hacen constar el mayor que era el cargado de esto. ¿Tengo que ir al patrullero a traer un maletín con las laptops? Sí, lo hizo. ¿Pero qué hora? A las dos de la mañana. O sea, ocho horas después de que se me han llevado las laptops. O sea, ¿quién nos garantiza que son las mismas computadoras las que se llevó que las que me han devolvió? ¿Quién nos garantiza que no se ha borrado, no se ha cambiado el disco duro? En fin, hay una serie de cosas que pueden haberse alterado. O sea, es una prueba viciada completamente. Está absolutamente contaminada. Eso no puede ser como prueba. En el acta fiscal se registra que esas computadoras fueron incorporadas a las dos de la madrugada. Ocho horas después del incidente grabado, el jefe del equipo, el mayor Juan Torres Lullo, en plena diligencia le dice al fiscal que va a traer sus documentos que están en la mochila, fuera de la móvil, en el patrullero. Asimismo, voy a traer la mochila que se encuentra en el patrullero para verificar su contenido. En ese acto se exhibe la mochila color negro. En su interior se encontró dos laptops marca Toshiba, con sus respectivas baterías, un cable para conexión a internet. Asimismo, se verifica sus documentos personales. Y yo expliqué por qué pasó con las laptops. Las laptops nunca desaparecieron. Las laptops, una laptop era del mayor encargado del grupo y otra laptop pertenecía al sistema de monitoreo de cámaras. Estaba ahí. Porque es lo más valioso que hay. Y cuando la muchedur me viene y golpea a los policías y les sustrae un teléfono de la dirección de inteligencia y un cargador y los golpea y le rompen sus prendas de vestir, ellos ponen a buen recaudo y dirán ahora las laptops desaparecieron. No, las laptops nunca salieron de la escena, de la escena del lugar. Salieron del carro, pero fueron, cuando llegó el fiscal, han sido incorporadas en el acta con detalle las laptops. Ahora dirán ustedes, sí, pues las pueden haber cambiado. No, porque contenían información que tenía relación con el trabajo que estaban realizando. Así que no hay ningún problema ahí. Eso puede ser verificable, puede ser auditado a través de un peritaje. Es un carro con artefactos electrónicos, con antenas sumamente raras. No se nos dijo que íbamos a recibir una protección de esa manera. Nadie lo pidió, tipos que no se identifican. Y sobre todo que cuando están cercados, en un momento se abre la puerta de atrás y una de las personas sale despavorido con una mochila. Ahí no quedan las hipótesis apristas. Uno, la mochila. Dos, los policías no estaban identificados ni se habían contactado con el jefe de seguridad de Alan García. Como establece el protocolo, eran agentes encubiertos. Tres, en la lista de interrogantes por responder. No se encontró ninguna cámara de grabación para registrar posibles agresiones o movimientos extraños. Esta es tecnología nada más. Tecnología aplicada a la función policial. Estos vehículos que han sido asignados a la Dirección de Inteligencia han servido para hacer trabajos de monitoreo de imágenes en tiempo real por la visita del Papa. Han sido incorporados en trabajos de barrio seguro, que es una estrategia multisectorial del sector interior. Van a ser, van a ser utilizados para monitorear imágenes en tiempo real con los panamericanos que se van a hacer el próximo año. En este acto, el abogado denunció que no se ha encontrado dentro del vehículo ninguna videograbadora que justifique el dicho de los intervenidos. ¿Cómo grabaron las imágenes? Según la demostración en el mismísimo Ministerio del Interior, los agentes destinados a estos vehículos cargan sus cámaras al hombro, conectados a la móvil y graban sin ocultarse. Eso no habría sucedido. Si el carro está estacionado, las cámaras están fuera y están cableadas hacia la camioneta. O sea, no te puedes alejar más de 10 metros. Este auto con un letrero de prensa en el gobierno. Según los testigos, los policías nunca salieron de la camioneta. Recibían tuppers de comida, incluso dentro del vehículo. Sin embargo, según el acta fiscal, se encontró un drone, hélices y celulares con los que se habría podido grabar. Pero no se han mostrado las imágenes. ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! Otro hecho más por aclarar es que esta móvil fue destinada expresamente al domicilio de Alan García para evitar disturbios. ¿Para qué estaban ahí? Para identificar precisamente a posibles personajes que podrían alterar el orden público o atacar la vivienda del presidente, del señor Alan García. O dañar su integridad física. Pero no solo se vio al frente de la casa de Alan García. Cuarto punto de la lista. La camioneta fue grabada en dos puntos más. La casa del embajador del Uruguay y en la embajada de Costa Rica. Sus colegas la han fotografiado frente a Costa Rica. Pero no era lógico, al entrar usted a la embajada del Uruguay, ellos en un temor de que salga de la embajada, se vuelva a pedir asilo en otra embajada, estén rastreando sus pasos. Porque ya le habían dicho en el momento de que Inostrosa salió del país, dijeron, ¿dónde está la inteligencia? Muy bien. Lo que no es lógico es que escuchen una embajada. Si yo fuera el gobierno de Uruguay, protestaría. Ellos no lo van a hacer por las presiones que han sufrido. ¡No hay chuponeo! ¡No hay chuponeo! ¡No hay chuponeo! Según el ministro, no eran policías encubiertos. Sin embargo, según el acta, los agentes tenían un logo en el parabrisas que decía prensa. Chalecos debajo de los asientos con la inscripción de Hannax Pacha Noticias. En español, Cielo Noticias. Es decir, pretendían esconder su verdadera identidad detrás de la pantalla de periodistas. Oficialmente pertenecen al rubro de inteligencia. Es muy grave que se estén utilizando mecanismos así, de imagen, de sonido, para estar escuchando lo que se comenta en una casa. Esta es la identidad de los policías. Mayor Dilton Torres Lullo ha realizado dos cursos en Lima de analista de inteligencia y contrainteligencia. Y los suboficiales Ignacio Nieves Alvarado y Rolando León Sierra. Nieves se encontraba al volante y trabaja en la dirección de inteligencia desde el 2011. León era el copiloto. Ambos tienen cursos en inteligencia policial. Si de inteligencia se trataba, el trabajo de encubrimiento fue un absoluto fracaso. Hay elementos de sospecha clarísima y eso es lo que tiene que demostrarse. Ya hubo un antecedente que se llamó el Plan Alex en el año 2014. El Estado había comprado mecanismos interceptores, de manera que esto es viejo. Normalmente siempre los servicios de inteligencia hacen eso. Ahora le toca al gobierno limpiar eso. Es lo que estamos exigiendo. Yo no hablo por mí, porque a mí me escuchan hace tiempo. Yo hablo por el resto de los peruanos y porque no hay Estado de derecho, si no hay derecho a la intimidad y derecho a conversar las cosas que uno quiere. Usted dijo que había una persecución política, más parece una persecución judicial, policial. ¿Cómo llegamos de este episodio hasta Palacio de Gobierno, que sería el gran persecutor? Bueno, persecución del Estado. Y el Estado tiene poder ejecutivo, poder judicial, parlamento. La persecución puede provenir de cualquier parte. Pero el jefe del Estado, no solo del poder ejecutivo, es el presidente. ¿Puede que lo van a meter a la cárcel? No, 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 porque yo no tengo ningún delito. No tengo ninguna sospecha más que rumores y especulaciones. El delito es de quien lo comete. Lo que pasa es que hay una obsesión nacional y periodística por ver cómo de alguna manera me involucran. A otros presidentes los han involucrado como millones. A mí, no. El APRA presentará mañana esta moción de interpelación contra el ministro Morán. Chuponeo resguardo. Una larga lista de sospechas que tendrán que explicar. Bien, nosotros con lo que nos vamos a quedar es con la rigurosidad y con los hechos, que son los que marcan siempre los reportajes y las posiciones de este programa. Y los hechos, lo que revelan también es que lo ocurrido ha sido de una torpeza realmente colosal, que no le conviene absolutamente a nadie. Y bueno, sí, por supuesto, el que ha ganado más réditos con eso ha sido la posición de Alan García. ¿Por qué? Por la cantidad de hechos que se han ido suscitando y que han sido presentados claramente en el reportaje. Está el tema de enviar a este carro con esas características, cuando esa casa ya contaba de por sí con dos patrulleros y con otros grupos de policías para el resguardo. ¿Qué otro resguardo podría dar esa camioneta? Y además, pues con esa presentación de prensa, con chalecos, incluso que tenían el nombre de un programa. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué no se cumplió con el protocolo de ir y presentarse directamente con el jefe de seguridad para que se sepa que contaban precisamente con ese respaldo? ¿Por qué el mismo carro aparece luego o en otro momento en la embajada de Costa Rica? Ahí que tenía que estar en todo caso dando algún tipo de protección. Y así como esos, una serie de hechos que nos dejan pues una sensación lamentablemente de que algo podría haber pasado. Y qué decir, de la desaparición de esa laptop. O sea, lo único que podía probar para uno o para otro era precisamente esa computadora. Y fue retirada de manera pues tan torpe que lo que hizo fue alimentar y fortalecer las suspicacias y por otro lado también evitar que se pueda llegar a una certeza. Ante la falta de esa laptop tampoco se va a poder decir que existió realmente chuponeo. No se puede acreditar, no hay la certeza, pero ¿por qué se dio eso? ¿Había o no había? Nunca lo sabremos. Porque eso es lo que va a quedar clarísimo. No hay cómo probar si hubo lo otro. Tampoco. O sea, quedará siempre en el caso de la presunción. Y decimos torpezas porque después de lo que ha pasado con el gobierno de Uruguay, de la negación del asilo, ¿por qué tener que estar recurriendo a este tipo de cosas? ¿Qué necesidad había? Y por eso es que nos parece realmente una torpeza enorme que nos coloque a una situación de prácticamente de suspicacia permanente de que pueda o no estar dándose este tipo de seguimientos. Y a tener mucho cuidado, mucho cuidado con las tentaciones peligrosas de parte de algunos, probablemente oficiales, que por un exceso tal vez de cuidado podrían estar metiendo la pata, pero así salvajemente. Nos vamos a una...